Alan, acá, a tu derecha, estamos en vivo para el Ete 3, acá, a tu derecha. Quería consultarte cómo llegan en la previa y qué partido nos espera para el Clásico del Domingo. No, la verdad que llegamos muy bien, creo que hicimos dos muy buenos partidos en el comienzo, no lo pudimos perdonar con una victoria, pero colectivamente nos sentimos bien, creo que superamos a Boca, por eso que tiene el fútbol, no lo ganamos el partido, pero nos sentimos bien, jugando bien, después hicimos un buen partido en Santa Fe, también mereciendo la victoria, pero no pudimos ganar, creo que es un buen presente de Newell, y qué partido me imagino, te puedo hablar por Newell, un Newell protagonista, que la verdad que juega bien al fútbol, que busca la tenencia de la pelota, y siempre pensando en el arco rival. Alan, se nota el optimismo en el mundo Newell, se nota que ha cambiado, con Midorio el mando, la esperanza del hincha roguinero. Te pregunto, particularmente en este Clásico, ¿cuál es la obligación que tiene Newell con respecto al equipo rival? ¿Un poco más, lo mismo, no se modifica? Creo que la obligación de Newell es siempre la misma, es ganar. Se nos viene un partido importantísimo, que estábamos esperando, un nivel central siempre es digno de ver, y la verdad que nosotros nos estamos preparando de la mejor manera, como vos dijiste, se ve otro Newell, se ve un cambio, y bueno, esperemos que nos salgan las cosas bien, que podamos hacer el fútbol que estamos haciendo, que podamos ser punzantes a la hora de atacar, de llegar al arco. Creo que estamos teniendo situaciones, no las estamos concretando, pero hay mucho optimismo de nuestro lado. Y como te decía antes, la importancia del partido es mucha de nuestro lado, y bueno, queremos ganar. Acá Germán Saina para Radio La Red, llegaste no hace mucho tiempo a pelear el puesto, te quedaste con el arco, la gente de Newell está feliz con tus rendimientos, y que hoy vos estés acá sentado seguramente ya te convierte en uno de los referentes del equipo. Preguntarte si lo sentís de esa manera, y con qué expectativas llegás a este Clásico, intentando, por supuesto, tener una buena actuación. No, no me siento referente, la verdad que tenemos jugadores importantísimos, nos hemos reforzado muy bien, a mi manera de ver, y la verdad que creo que mi nivel es una consecuencia, lo cómodo que me siento en Newell, me siento muy a gusto con mis compañeros, desde todo aspecto, Newell es un club muy grande, y la verdad que me pone muy contento por mi presente, brindarle tanto lo que me dio. Después espero tener un buen Clásico, la verdad, mantener el nivel que vengo teniendo, y bueno, que sea un partido bueno para Newell. A mí no me deja de sorprender, sinceramente, cómo se vive el fútbol acá en Rosario, es increíble, en el día a día todavía me sigue sorprendiendo. Nosotros jugamos la primera fecha con Boca, y previamente nos encontramos con la gente diciendo, hay que ganar el partido, yo me imaginaba Boca, no hay que ganar la central, y eso me sorprende. Me encanta, me siento un privilegiado de jugarlo, defendiendo los colores de Newell, y bueno, como te decía, Rosario es una ciudad muy particular, creo que es uno de los clásicos más importantes de nuestro fútbol, y bueno, soy un privilegiado de jugarlo. Alan, aquí a tu derecha, Santiago Cerón para con la gente, han aparecido algunas pintadas hoy en el club, ¿cree que ustedes, Don, estén aquí sentados uno al lado del otro, halló un poco a que se entienda que solo es un partido de fútbol? Sí, sin dudas, sin dudas, desconocía esta información, pero que estemos nosotros dos acá, a ver, hay que brindar un mensaje, que por más que sea una rivalidad muy grande, la verdad que no deja de ser un partido de fútbol, un espectáculo donde dos equipos que quieren ganar, dos equipos importantes del fútbol argentino, y creo que el mensaje tiene que ser ese, que sea una fiesta, que sea en paz, y bueno, que gane el mejor. Alan, aquí estamos en vivo para Zapping Sport, para Radio 2, Julián Martín. Te consulto yendo al juego, ¿le conviene a Newells ir a buscar el partido, teniendo en cuenta también la característica del rival, y el deseo, y también un poco la necesidad de la gente de tener un triunfo? Creo que nosotros vamos a buscar los partidos en todas las canchas. Es nuestra idea, buscamos la tenencia de la pelota, tratamos de hacerlo, y sí, tomando los recaudos necesarios, Central es un equipo que tiene un fútbol directo, en donde, bueno, hace hincapié en sus delanteros, en su juego por afuera, y bueno, trabajamos para tener los recaudos necesarios, pero, bueno, la idea es hacer hincapié en nuestro fútbol, que, bueno, que tenemos jugadores muy desequilibrantes, de mitad de cancha hacia arriba, y, bueno, cuidar nuestro arco atrás, mantener el cero, sería... La pregunta es, Newells queda en el camino en Sudamericana, con Rosario Central, ¿cómo los encuentra hoy? Igual, mejor, por lo que se vio en los partidos, han encontrado otro fútbol, otra manera de jugar, que les ha impuesto video, pero, ¿cómo se sienten ustedes, con respecto a aquel partido, al que viene este domingo? Perdón, ¿con qué partido, respecto a qué partido? El partido donde Newells queda fuera de la Copa. Copa Argentina. Copa Argentina, perdón. Copa Argentina, sí. Sí, creo que es un partido totalmente distinto, lo que pasó ya está, no podemos volver el tiempo atrás. Se encuentra otro Newells, sin duda, otro cuerpo técnico, otra idea, estamos encontrando nuestro funcionamiento, venimos de una racha con Héctor de cuatro partidos que no perdemos, y sin duda que jugando de local nos sentimos muy cómodos con nuestra gente, y, bueno, esperemos enfatizar ese fútbol que tenemos, que estamos tratando de imponer, y sí, veo un partido totalmente distinto a lo que fue. Para los dos, para Matías y para Alan, acá al frente, a la izquierda, Quiero preguntarte, Matías, ¿qué es lo primero que deben tener en cuenta de Newells? ¿Cuál sería el punto prioritario y viceversa? Visto lo que es central, Alan, ¿qué sentís que es lo primero que deben hacer bien para tener ese buen resultado que buscan? Creo que tiene un muy buen juego, es un juego directo, muy buena pelota parada, la trabaja muy bien, y, bueno, como te digo, creo que primero y principal tenemos que hacer hincapié en lo que hace Newell, y, bueno, estamos trabajando la semana también viendo videos de central, y viendo cómo contrarrestar su juego también, y, bueno, creo que lo importante para nosotros es lo que hace Newell. Acá, Hernán Cabrera, para el T8. Te quería consultar si este clásico llega en el mejor momento de tu carrera. Estoy en un gran momento, me siento muy bien, no sé si es el mejor, creo que he tenido buenos momentos, pero sí, me siento, como te decía, me siento muy a gusto en el club, eso hace, creo que es una consecuencia a lo que pasa en la cancha, me siento muy bien con mis compañeros, siempre me han brindado todo, y me encanta Newell, es una realidad, y, bueno, creo que espero tener un muy buen clásico. ¿Qué tenés para decir la gente de Newell, que seguramente va a llenar el culoso, y cómo te ves el domingo a las 20, 30, cuando termine el partido? Primero agradecer, agradecer el apoyo que sentimos siempre, sobre todo, bueno, cuando jugamos al local, porque es una realidad que no hay público visitante, y decirle que vamos a dejar todo, que vamos a dejar todo por la camiseta, por representar y dejar a Newell en el lugar que se merece, creo que se vienen mejores tiempos, estoy convencido de eso, tenemos un gran plantel, un gran equipo, la llegada de Maxi, creo que influyó, influye mucho, dentro y fuera de la cancha, y, bueno, me imagino a Newell ganando, sin duda, festejando, como te digo, en paz, tranquilo, pero me imagino victorias. Lo que es la ciudad, no se nota, porque uno vino siempre, cuando me llamó mucho la atención, cuando yo llegué acá a Rosario, cómo se vivía el fútbol en la ciudad, y es una de las cosas que era lindo, era lindo en el sentido del juego en sí, era lindo porque se esperaba ese partido, era lindo porque sabemos cómo son las hinchadas, uno, el mismo caso del clásico de Boca River, independiente, pero acá es distinto porque son, los rosarinos son todos de uno o de otro, y una cosa es que se lleva en el alma, una de las cosas que más siento yo en este momento es que no están, antes se jugaban dos partidos en uno, que eran las hinchadas en la tribuna, y, y los jugadores en la cancha, y hoy desgraciadamente no se puede hacer porque, bueno, por todas las cosas que han pasado, ¿no es cierto?, y eso se siente mucho, yo creo que, no sé, a lo mejor puedo estar equivocado, pero yo lo sentía dentro de la cancha. Bueno, no hay mucho para agregar, ya Rodolfo lo dijo, los chicos lo han dicho, acá, también, las glorias de ambos clubes. ojalá que el domingo a las 7 de la tarde y el resto de la semana estemos hablando solamente desde lo que pasó en la cancha, del resultado deportivo, y no tengamos que hablar de nada más. Acá, lo principal es que tengamos un buen partido, es muy probable que haya un ganador, un perdedor, y tal vez un empate, pero lo importante es que podamos lograr que día a día el clásico se convierta en algo más natural y como dijo Rodolfo, hemos estado charlando en la previa para tratar de lograr tener el clásico más pasional del fútbol argentino, uno de los más pasionales del fútbol mundial, donde va a haber mucha gente mirándolos desde toda parte del mundo y podamos tener más partidos al año, porque eso es algo que realmente nos va a servir a todos como instituciones desde ambos aspectos, no solamente desde lo que significa económicamente un partido de esta envergadura, sino para que también desde otros lugares vean que es posible hacer más clásico en Rosario y que bueno, obviamente contar con el apoyo de todos ustedes, de nuestros hinchas y de los dirigentes. Así que bueno, gracias a todos por estar acá y bueno, buen partido para todos.